de bravo.com Después de la tempestad llegará la calma, envuelto en dramas y en mil y una tramas, hoy tiro por dos razones, una sois vosotros y otra son mis dos cojones, fumo del polen de mi compadre, he tocado fondo y aún así sigo de frente, me buscaste y me encontraste, no dio por odiar, odio por olvidar, traiciones y ojos que delatan, ellos no rapean, solo balbucean, noches con jaqueca, mucho charlatán, con la cabeza hueca, yo solo me las apaño, no son lágrimas de sangre lo que hay en este mundo, ese paño, constancia y empeño, Are lo sabe, sabe que este es nuestro año, pura mi daño, anestesiándome con drogas en un baño, tenlo por seguro, que tiro por la familia, eso es lo primero. Miren, no lo olviden, son los líderes, es la chaca reventando sin declive, no lo olviden, no nos miren, más vale que se retiren porque miren, no lo olviden, son los líderes, es la chaca reventando sin declive, no lo olviden, no nos miren. Más vale que se retiren. Eh, la guerear en toda nuestra plenitud, a nosotros nos sobra si es que esto vale actitud, diversidad cultural entre la multitud, lo pardo natural mirando hacia la luz, lucha por tu puesto pienso mientras fumo scuff, mitad chacal mitad persona, da igual lo que haga porque Dios perdona, te fuiste y yo como un perro cuando su amo lo abandona, haciendo que mi nombre resuene por la zona, si lo quiere hardcore, la guerlo desploma, si lo quiere fresco, la estrela entona, Pablo se ve lo que habla, ya veo el destello, haciendo tabla se ve más cerca, luchando por ello, rodaje y carretera, solo es falta, que sea lo que Dios quiera, yo, yo con mi cabeza alta, aprieto mi puño, lo pongo en mi pecho, rozando el sueño, rozando el cielo, ni yo sé como lo he hecho. Miren, no lo olviden, son los líderes, es la chaja reventando sin declive, no lo olviden, no nos miren, más vale que se retiren, porque miren, no lo olviden, son los líderes, es la chaca reventando sin declive, no lo olviden, no nos miren, más vale que se retiren. Gracias por ver el video.